Bueno, en el día de hoy tuvimos una sesión, la segunda sesión de la Comisión de Seguridad Aérea, donde estuvieron los entes de control presentes rindiendo un informe sobre lo que ha sido su trabajo, inspección, vigilancia, control y evaluación del sector aéreo. Estuvo presente la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio. Realmente lo que nos damos cuenta es que el diseño institucional de la aeronáutica civil, siendo juez y parte, es bastante inconveniente y no hay realmente un ejercicio serio, riguroso, de presencia constante de inspección, vigilancia y control en el sector aéreo. Esta ausencia es la gran consecuencia, la gran conclusión a la que podemos llegar después de esta sesión y que quedará plasmada en el informe que rendiremos en relación a que el sector aéreo necesita inspección, necesita vigilancia, necesita control y evaluación y no la está teniendo de manera adecuada, de manera rigurosa, de manera independiente, autónoma, por parte de la aeronáutica civil, porque la aeronáutica civil es juez y es parte. Gracias.